Crisis en el gobierno, hablamos con la gente, Marina. Así es, estuvimos buscando las opiniones acerca de este impacto político en la sociedad. ¿Qué nos dijeron? Bueno, los escuchamos. Yo en un principio estaba muy conforme con este gobierno, pero después empezó a desveratar todo. La gente se ha dado cuenta de muchas falencias que ha tenido nuestro gobierno y muchos errores que se ha cometido. Creo que ya era algo previsible, porque la situación del país no da para más. Y me parece que el pueblo logró expresarse a través del voto. Yo ya tengo 70 y pico de años, he visto miseria, pobreza, hambre, todo, pero ya esto cabe peor. Un desastre, realmente un desastre. Últimamente ya no se sabe más para dónde agarrar. Gracias a Dios yo no voté. Pero ahora me parece que estamos en, no sé, al borde, al borde de caer al pozo ya, realmente, porque, no, no, esto es un desastre. Está todo revuelto, vieja, ya nada más. Mirá, yo soy jubilado, me da ver, ¿sabes cuánto ganas yo? Me imagino. 2.000 pesos, 20.000 pesos. ¿Qué podés hacer con eso? Mirá, la verdad que de política no lo entiendo mucho. Yo lo que sé es que la pasamos mal. Yo soy jubilada con la mínima y la pasamos pésimo. La política piensa de sacarle el suelo a todos los viejos jubilados y agárárselo a ellos. Eso es lo que piensan ellos. Los que yo gano, ellos pagan un café. ¿Estás preocupado por todo lo que está pasando? Sí, más vale, nunca se ha visto esto. Ha habido, ha habido así quilombos, líos, pero así como esto, cada vez peor, ¿eh? Cada vez más abajo, más abajo, ya no damos más, ya no se puede comer, nada. Es una cosa esta que no da más, no da más, está todo explotado ya. No, pienso que lo que están haciendo ahora es manotón de ahogados. Que no tienen o están tratando de armar alguna estrategia para convencer de nuevo al país, al pueblo. ¿Se tiene fe que se puede salir, de que podamos salir de esta situación, de esta crisis política? Yo con todo mi corazón tengo toda la fe del mundo, porque amo mi país. Y yo creo que desde el momento que ponemos un voto es para que mejore, para que todo mejore. Y no sé, tiene que cambiar mucho el gobierno, tiene que no dejar que todos aumenten los sueldos como les guste, diputados, concejales y no sé cuántos más. No te puedo decir lo que hay porque no los he escuchado mucho, pero todos se han aumentado el sueldo. Y el resto, ¿con qué haces frente a la comida, a un alquiler?